A poquito de iniciar el ciclo lectivo 2018, los padres se acercan a las librerías buscando llenar la morchila con los útiles escolares necesarios para todo el año. Es un desafío, no hay que olvidar precio, no hay que dejar de lado calidad y obviamente el gusto de los más pequeños. Fuimos a las librerías de morteros para averiguar cuánto sale la mochila para el ciclo lectivo 2018. Empezó la gente ya de a poquito a comprar, se fijan en los precios, tenemos como siempre las ofertas, tenemos muchísimas alternativas, pero sí, la gente ya se empezó a acercar a comprar, generalmente empiezan comprando lo más caro que es la mochila. ¿Cuánto gasta una mamá promedio como para iniciar el ciclo lectivo 2018? Y mira, mochilas tenés desde 450 pesos, 500 dependiendo de la calidad, a una mochila que te puede salir mil. Después tenés canoplas, desde una canopla para primaria que usan grandes y tenés de 100 pesos, de 90, de 200. Y después los cuadernos número 3, tenés de 69, 90 o la alternativa más económica, de 29, 90. Y después tenés las gomas de 5 pesos, lápices de 2, 90, lápices de colores de 21, 90, y después las marcas reconocidas como Faber. Y vas teniendo variedad de precios, vas desde lo económico hasta marcas reconocidas que sí que te salen un poco más caras. Una mochila 700 y algo y entre cuadernos y eso se te va 1.500 por ahí. Después tenés mochilas más económicas, pero más o menos algo intermedio, 1.500. Todo bueno, digamos, todo bueno 1.500. Después si no arrancás de mochilas de 400 pesos, cartucheras de 50, podés armarte algo en menos de 1.000 pesos con algo económico y que ande bien. Con respecto al año pasado, ¿ustedes notan un aumento importante de los precios o en realidad fue más bien gradual durante todo el año pasado? Mirá, los precios fueron aumentando, pero aumentaron gradualmente durante todo el año. O si venís a comprar un cuaderno ahora en temporada escolar es el precio que estaba en diciembre. Por eso la gente no se sorprende de los precios, porque acá generalmente en librería son dos aumentos al año y no llegó ni siquiera al 30% el aumento. No aumentó mucho, lo que pudo haber variado son lo que es todo, los hojas, los repuestos de hojas o los cuadernos. Lo que es lapicera, todo el resto sigue más o menos igual. La gente prefiere comprar en cuotas, tarjetas locales, contado y con algún descuento. Se usan muchísimas tarjetas locales, muchas tarjetas, se mueve mucho la tarjeta. Honestamente las ventas son mitad y mitad y por ahí hay días que hay más tarjeta que es factivo, honestamente. Sí, sí, sí. Y las cuotas, se usa mucho las cuotas. Si vienen con los chicos se hace un poco más complicada la compra, porque es difícil de consensuar con los chicos y siempre nosotros tratamos de buscar alternativas, de la licencia reconocida y una alternativa con personajes un poco más económicas para que haya para todos. Pero siempre si vos vas al personaje siempre te va a salir mucho más caro. Todo listo ya para el inicio de las clases, los maestros ya están en el aula y los papás se acercan a las librerías en busca de lo necesario. Según los comerciantes hubo un aumento gradual en lo que fue el 2017 y enero del 2018 que nos llega a un 30%. Como siempre hay variedad de precios, variedad de calidad y de productos según las marcas reconocidas, según si es algún personaje de la televisión o bien alguna marca que está ingresando al mercado. Lo cierto es que aproximadamente con mil pesos se logra obtener una mochila llena de útiles escolares como para iniciar este año lectivo 2018.